Bueno, contento más que nada para el club, para Independiente. Un empate en nuestra casa se venía bien, aparte no hace para sumar a la punta. Eso es muy importante y bueno, quiera o no, yo jugué al otro lado y es muy difícil hacer un gol al club donde vos jugaste todavía. ¿Cómo fue la jugada? ¿Te quedó ahí? ¿Le pegaste? ¿Dijiste, bueno, esta es mía? No, no, o sea, no esperé el rebote tampoco. Yo le pegué y bueno, si entró, no es que la acomodé ni nada, le pegué al arqueo, bueno, qué va a ser. ¿Te imaginabas un gol de esta manera o no? No, no, ni un pedo. Ni que joda, ni que joda, me imaginaba un gol así y menos, pegándole de aire, no es que... Pero bien, bueno, qué va a ser. ¿Crees que el empate es justo, no? Teniendo en cuenta, por ahí se quedó deportivo, Independiente lo buscó hasta el final, estuvo cerca en una que la anunaron justo a Fibiger y bueno, el partido estaba 2 a 1 hasta que el árbitro no pite, bueno, ¿crees que es justo el empate? Yo creo que sí, hemos trabajado bastante la semana y hoy más que nada tratamos de pararlo técnicamente deportivo y jugamos bien por momentos, por momentos jugamos bien deportivos, manejó bien la pelota, pero bueno, llegamos al empate en una situación que parecía que estábamos nosotros un poquito más en el campo de juego más adelante. Arrancaron mal en el campeonato, pero ya llevan 7 puntos y un empate contra el deportivo y justo en el lugar que llegó justo cuando ya terminaba, creo que es para más que un punto este, ¿no? Exactamente, más que un punto y bueno, como te digo recién, hace un ratito hay que seguir laburando para mejorar más que nada en esto. Bueno, ¿cómo lo ves a Independiente de aquí al final? No, bien, bien, vamos mejorando partido a partido, paso por paso y bueno, tratar de llegar lo más alto posible, que es lo que uno quiere, ¿no? No es más que nada para un club.